Premios Juventud, todo nuestro amor y toda nuestra fuerza para Chino que viene recargada. Con toda Jesús Miranda. Vamos a hablar ahora de Carlos Torres. Pollito, no tiene presa mala. Pues resulta, Marga, que a raíz de uniditos. ¿Cuál es la novia, Marga? Preguntarle, le vamos a preguntar cuando lo tengamos acá. Sí. Pero lo más curioso es que está dando la noticia. Que nos gasta acá. Sí. Entonces, como a nosotros nos gasta Orlando Liñán para resarcir el daño que nos causa en la cocina que se come todo. Y a Margalida están pasando mucho tiempo juntos porque como que todo les está gustando, ¿no? Orlando sacó pecho. No, mi amor, no están hablando de ti. Estamos hablando todavía de Carlos Torres. No, es que le estamos diciendo Orlanda. Bueno, señores, seguimos con las noticias del mundo del entretenimiento. Pónganle cuidado. Bueno, resulta que Biazini, que tú lo has de conocer también, actor maravilloso, lleva cinco días. Biazini segura. Bendigando, literal, una cirugía. Biazini segura. Biazini segura. Biazini que nos sigue haciendo reír con sus tiktok que hace con, con Jack Tugmanie, que son buenísimos. Biazini, así que Biazini, desde acá te enviamos toda nuestra energía y que salgas bien de esa cirugía porque yo, que sufrí de cálculos de los riñones, sé lo que significa ese dolor. Yo también tengo una hija que la unde a la cocina al ser. El gallo enfadado.